Como se ha dicho, como se va a nombrar, se titula Ciélagos, al mismo de la ciudad. Doce pueblos tienen Ciélagos, un indigno de Cantabria, uno de los más extensos de todo el norte de España. Y todos con la mano arriba, y todos con la mano abajo. Nos damos una cuentecita, y el rato seguimos cantando, y el rato seguimos bailando. Tiene motes, tiene valles, tiene campos, tiene playas. El río Paz, Calvadocho, que nos juega con sus aguas. Y todos con la mano arriba, y todos con la mano abajo. Nos damos una cuentecita, y el rato seguimos cantando, y el rato seguimos bailando. Tiene curita, y la mano, a la mía, a la mía, a la mía, a la mía. Parcelina, Oluña, Bionio, Tren, Eduardo, y Pablo, y yo, y todos con la mano arriba, y todos con la mano abajo, nos damos una vueltecita, y ahora seguimos cantando, y ahora seguimos cantando. Es la Virgen de la Reyes, patronal municipal, y ahora seguimos cantando, y ahora seguimos bailando, y todos con la mano arriba, y todos con la mano abajo, nos damos una vueltecita, y ahora seguimos cantando, y ahora seguimos bailando. Suben todos los romeros, a la Virgen de la Reyes, para pedirle a la Virgen, salud, amor y trabajo, y todos con la mano arriba, y todos con la mano abajo, nos damos una vueltecita, y ahora seguimos cantando, y ahora seguimos bailando. Y el que estudios, a la Virgen de la Reyes, para pedirle a la Virgen de la Reyes, para pedirle a la Virgen de la Reyes, y ahora seguimos cantando, y ahora seguimos bailando. Estos son los doce pueblos de este gran ayuntamiento, que como es verdad, vengan a vos.